En el día de hoy del año 2010, se abrió en Buenos Aires el debate público sobre el proyecto de legalización del matrimonio homosexual. Los enemigos del proyecto lanzaron lo que se llamó la guerra de Dios contra las bodas del infierno, pero el proyecto fue venciendo obstáculos día tras día, pasito a paso, hasta que por fin el 15 de julio de ese año 2010, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano que reconoció la plena igualdad de todas y de todos en el arco iris de la diversidad sexual. Fue una derrota de la hipocresía dominante que invita a vivir obedeciendo y a morir mintiendo. Y fue también una derrota de la Santa Inquisición que ha cambiado de nombre, pero siempre tiene a mano los fósforos y la leña.